suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando del partidazo que tenemos hoy a las 9 hora nacional de liga en casa contra el atlético de madrid este partido es más importante de lo que muchos creen primero vamos a ver el verdadero nivel que tiene nuestro barça se va a enfrentar a un equipo top no solamente de españa sino de europa si lo ganamos vamos a ser serios candidatos para ganar esta liga pero si lo perdemos obviamente pues ya podemos decir prácticamente adiós a esta liga aunque quedan muchos partidos si perdemos el partido de hoy yo creo que ya podemos despedirnos de este título de liga y está claro que hoy todos los focos van a estar encima de un jugador y es nada más y nada menos que de joao félix cambio de declaraciones entre félix y el cholo el cholo pues le ha metido una indirecta ahí en la rueda de prensa diciendo que un buen partido lo puede jugar cualquiera lo más difícil es tener continuidad y joao félix también ayer dijo una entrevista que prefiere mil veces el estilo del barça más que del atlético de madrid yo referente al tema joao félix pues lo tengo claro ya lo dije en varios vídeos anteriores los grandes jugadores aparecen en los grandes partidos de aumento el único gran partido que hemos tenido lo hemos perdido contra el madrid en casa y obviamente joao félix pues no ha aparecido hoy va a tener otra oportunidad contra su actual equipo el atlético de madrid y esperemos que la sepa aprovechar para el bien del barça y para sube también y esto es lo que ha dicho joao félix en la entrevista más importante desde que llegó al barça vamos a escucharlo hola estamos aquí con joao félix uno de los fichajes del barça ha llegado en calidad de cedido jugador de mucha calidad que además está teniendo un debut espectacular con goles asistencias ya se le ve muy integrado en el grupo y en el equipo titular cuando ha salido y vamos a compartir unas cuantas confidencias y bueno algún una anécdota con él como estamos yo muy bien muy bien te esperabas un estreno como el que estás teniendo este debut de titular con goles con asistencias con la gente entregada el equipo jugando muy bien a ver así tan bueno no sinceramente no esperaba tenía en cuenta que creía y aún creo que es el sitio ideal para para mí y bueno pero la verdad que las cosas están yendo muy bien y no esperaba así que que iban ido tan bien pero bueno que sigan así y que sea así hasta el final el fútbol da vueltas cuando tú hablaste y me pediste venir al barça que lo dijiste públicamente con fabricio romano bueno pues había muchos delanteros en el equipo quizás no eras una prioridad para el entrenador pero ahora te pone titular dos partidos seguidos y tú estás triunfando que te pide xavi y que te dice xavi no me ha dicho desde el primer día para para disfrutar para jugar con alegría poner mi fútbol en allá adentro y eso claro que tiene las me pide cuestión táticas pero sobre todo que disfrute que me divirta y bueno eso es eso que estoy intentando hacer por lo que nos han dicho todo hecho un esfuerzo económico muy importante para venir al barcelona es cierto eso todo eso que se dice que cobras muy poco y que ha renunciado mucho dinero para jugar aquí si la verdad que sí que renuncié a una cantidad de significativa de dinero de mi sueldo pero bueno necesitaba cambiar necesitaba ir para un sitio que que pudiese practicar mi fútbol y como ha dicho creo que aquí siempre creí que aquí sería el sitio ideal las cosas está yendo muy bien y tenía que hacer ese esfuerzo para volver a tener tener alegría jugando una cosa que se pregunta mucha gente también es cómo es posible que con tu calidad porque eso ya se ve el campo se veía de benfica y no hayas podido triunfar en el atlético con simeone porque tenemos un motivo bueno eso está claro para todos el fútbol es el fútbol es mismo así que está mi quien está mal que se tiene que cambiar y bueno yo he hecho antes para chelsea ahora para barcelona porque no estaba bien ahí no no me adapté a las las ideas del club y del entrenador pero siempre intentado hacer lo mejor que podría y ha pasado muy buenos momentos la última pregunta del periodista es buenísima dice a joe félix porque no has triunfado en el atlético de madrid y el chelsea y joe félix contesta es que no he estado feliz ahí ahora con salido joe félix dice que está feliz en el barcelona entonces lo más lógico es que triunfe en el barça y si no triunfa entonces problema lo tiene joe félix no los equipos que ha jugado en ellos esto es lo que dijo xavi ayer la rueda de prensa sobre el delantero portugués vamos a escucharlo en las declaraciones estas últimas que ha habido en las últimas horas de griezmann de de saúl y que ha venido a ser un poco corroborado esta mañana por el cholo en la rueda de prensa sobre joao félix que no es constante en su juego eso a él le puede incentivar o le puede molestar bueno yo creo que le debe servir de de motivación no le pasó el día del del porto no que es él es de benfica y le motivó y nos ayudó a conseguir ese resultado tan tan importante en champions pues mañana lo mismo tiene que ser una extra motivación para él no el hecho de jugar contra contra su ex equipo y a la vez que pertenece todavía al atlético de madrid pero creo que está muy motivado está feliz yo te puedo hablar de del joao que he conocido que conozco aquí lo veo contento feliz nos está aportando mucho está implicado está siendo constante y a partir de aquí dependerá de su rendimiento pero estoy encantado de momento de su rendimiento y de cómo está en él cómo se ha adaptado al grupo está claro que xavi está encantado con joao félix al menos es lo que aparenta y esperemos sobre todo sacar los tres puntos hoy porque van a ser muy importantes de cara a nuestras aspiraciones para ganar esta liga ya vamos con el temazo principal vito roque confirma la peor noticia para el barcelona fuentes cercanas al club aseguran que la llegada del delantero brasileño del mes de enero le va a quitar protagonismo a robert levandoski es más la misma fuente afirma que xavi no tiene en sus planes jugar con dos puntas cuando llegue vito roque en enero y esto puede precipitar la salida de robert levandoski en el próximo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos